¡Hey! ¡Soy Homero Simpson! ¡Yo! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, te regalo 1000 de Rubux. Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta hashtag reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox. Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Rubux. ¡Bye, pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Yahoo! ¡Suscríbete al canal! El día de hoy les vengo trayendo un video bastante chido, pues prácticamente para platicar con ustedes y pues ahorita mismo estoy en llamada con todos los suscriptores. Estamos en vivo en Nonolife y pues la verdad estoy muy contento porque el día de hoy vamos a jugar bastantes minijuegos. ¡Andre! ¿Y cómo que minijuegos? Pues chicos, les quería decir de que pues cada minijuego que nosotros juguemos, por ejemplo, yo les voy a decir, no pues vengan y golpeen este palo y el que le pegue primero gana 100 de Rubux. Cosas así, así que pues van a poder ganar Rubux. Yo hasta que diga ya, por ejemplo, yo digo, no vayan a agarrar aquel carro y si ustedes ya saben corriendo mientras lo digo, pierden. Así que, pues tienen que esperar a que diga ya, 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 sí, lo tienen que hacer. Entonces, bueno chicos, les quería decir, a ver, dejen de agarrar el dinero, ¡no lo roben! Ahí está, perfecto. Muchas gracias a todos los que me están dando dinero y todo eso, ya casi llegamos a un millón de dinero. Y bueno, les quería decir de que pues van a estar ganando Rubux, así que están emocionados chicos, están emocionados. ¡Sí! Bueno, pues nada, vamos a comenzar con este directazo, así que, bueno chicos, antes de todo les quería decir, muchas gracias por todo. Y dice, todos, a ver, vamos a preguntarle chicos, ¿ya me siguen en Nonolife? ¿Ya vieron mis, a ver, ya vieron mis 50, el tag de 50 cosas sobre mí? A ver, ¿ya vieron el tag de 50 cosas sobre mí? A ver, comentenme, ¿quién ya lo vio? El que no lo había visto chicos, váyanlo a ver, ya, subió un tag de 50 cosas sobre mí, no lo publicó mucho YouTube, pero pues, vayan a verlo. Entonces comenten, ¡dii! el que lo haya visto y el que no, ¡no! Y pues nada, vamos a comenzar, pues prácticamente con este video, espero que les guste mucho. Ya saben, si quieren más videos así, ya saben, dejen su like. A ver, muchas gracias a todos los que me están dando dinero. Pero, madre mía, que millonarios son. Entonces, pues nada, vamos a comenzar. Aquí está el Spine, Spine, vete, acomodate, bro. Y pues nada, les quiero decir, dice, te saliste de Discord. WTF, me salí de Discord, a ver, dicen, solamente me meto a Discord. Entonces, pues nada, vamos a comenzar con este videazo. Bueno chicos, miren, ahora lo que voy a hacer, nadie se mueve. Oh, oh, ya me dio dinero, muchas gracias, muchas gracias por estar dándome dinero. Ya sé que son los más guapos, los más ricos, los más todo. Pero, el día de hoy, chicos, les voy a, pues prácticamente este reto se llama el árbol que da dinero en Roblox. Android, ¿cómo está eso? O sea, un árbol que tú le golpeas así y ganas Robux. O sea, ¿quién? A ver, ¿quién de aquí, de los que están aquí, quién le gustaría que hubiera un árbol aquí en Roblox? Que solamente por pegarle un puñetazo, gane 100 de Robux. O sea, imagínense, están aquí, 100, 100, 100, 100, 100. O sea, imagínense farmear Robux así. Entonces, pues el día de hoy va a ser eso posible. Y Android, ¿cómo está esto? Bueno, resulta que me han contado por ahí de que este árbol ya casi se rompe. O sea, que solamente con un puñetazo, ¡pum! Pueden agarrar Robux. Y pues, el día de hoy vamos a hacer un reto, chicos, de que, pues, el que le pegue primero un puñetazo al árbol que yo les voy a mencionar, va a ganar la cantidad de nada más y nada menos que 100 de Robux. O sea, esto el día de hoy va a ser posible. Así que, ¿cómo se les queda el ojo, papús? O sea, vamos a hacer muchos retos. Y les quiero decir que si ustedes quieren ver los retos, va a haber retos de 1000 Robux y así. Pues ya le he metido bastantes Robux al grupo y voy a estar dándole muchísimo. Si ustedes quieren, pues, participar en estos retos, pues, los invito de una vez a que se suscriban al canal y que vayan a Nonolife y también nos sigan. Así que, pues, nada, vamos a comenzar. Todos quédense. A ver, voy a agarrar esto, mamá. Te vi, Lionel. Ah, tú fuiste el que me lo diste, Lionel. Muchas gracias. Entonces, pues, nada, todos acomodense. Y pues, nada, nadie se mueva, nadie se mueva. Yo voy a agarrar el helicóptero y les voy a decir en qué parte del mapa es donde... O sea, yo voy... El helicóptero va a estar arriba señalando el árbol que da Robux. O sea, esto es algo increíble. ¿Cierto o no, chicos? A ver, pongan ahí en el chat. ¡Android, hay lag! Ya sé, ya sé, hay lag, chicos. Yo también tengo lag, pero ya saben que el lag también te hace ganar victorias. ¿Cómo no? Porque en vez parece así yo todo un hacker, pero anda todo lagarto. Hashtag lagarto. Es difícil. A ver, vamos a darle por acá. Ahora, chicos, les quiero decir que tienen que aparecer Rayo McQueen. ¿Por qué, Android? Porque a la hora de que yo diga ya, ustedes van a salir corriendo y el primero, o sea, el primero que le pegue al árbol. Que yo voy a estar arriba, va a ganar 100 de Robux. Entonces, pero nada, esperen. Chicos, entonces vamos a jugar a esto. Yo me voy a poner arriba de un árbol y pues van a, pues prácticamente pegarle. O sea, solamente que ya saben que con la F le pegan un puñetazo y es de la forma en la que ustedes pueden ganar. Entonces, pero nada, ¿ya están listos? A ver, quiero que me comenten si ya están listos. ¿Están listos, papus? Me encanta jugar con ustedes, chicos, en serio. Me encanta, me encanta, me encanta. Me la paso súper chido. Entonces, para nada. Todos somos una gran familia. Hashtag guapos army, papus. Puros guapos. A ver, vamos a darle por acá. Ya están todos listos. Ok, para nada. Entonces, pues nada. Vamos a comenzar. En uno, dos, tres. ¡Vamos! Ok, chicos, ustedes tienen que estar viendo el cielo porque van a ver en donde me pongo yo arriba. Es el árbol de los robos, chicos. Entonces, pues nada. Vamos a ponernos arriba de este árbol. Es este árbol, chicos, el que estoy señalando ahorita mismo. Ok, vamos a bajar. Vamos a ver cómo vienen todos corriendo. ¡Vamos! ¡Véngase, véngase! Ok, vienen todos corriendo. Hay unos que llevan a la delantera. Ok. Aquí es donde se va a decidir todo. O sea, está muy empinado. Y es por eso que lo pusimos difícil. Porque eso, o sea, obviamente un árbol que da robux está, o sea, muy difícil. Y les quiero recordar de que este árbol está a punto de estallar. Así que solamente con un golpe va a extraer los robux necesarios para tú poderte comprar muchísimas cosas. Así que, bueno, vamos a ver cómo suben. ¡Uf! ¡Uf! ¡No puede subir! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Woohoo! ¡Lololol! ¡Pu! ¡Oh! ¡Qué adelantada! ¡Madre mía! ¡Woohoo! ¡Ganó el Beto, el Beto! ¡What the fuck! ¡Oye, bro! ¡Casi dice! ¡Ey, bro! ¡Lobo! ¡Gamer! ¿Qué se siente? ¡Casi haber ganado los 100 de robux, papu! ¡Casi ganó el Lobo! ¡Eh! ¡Sus tops en el chat! ¡GG en el chat! ¡Jeje! Muchos dicen, gané con el signo de Pac-Man. ¡Jeje! ¡Ey! 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 ¡149! ¡12! ¡13! ¡149! ¡Así que vamos a mandarle los robux, chicos! ¡Y para mandarle los robux! ¡Les quería decir de que voy a abrir mi Roblox! ¡Acá! ¡Ey! ¡A ver! Deje solamente Roblox ¡Le voy a mandar los robux, chicos! ¡Entonces! ¡Ey! ¡Se llama Beto! ¡1! ¡2! ¡3! ¡40! ¡Y qué! ¡50 y tantos! ¡No sé! ¡A ver! ¡Esperen! ¡49! ¡1, 2, 3, 49! ¡Ok! ¡Vamos a darle por acá! ¡Ahí está! ¡1, 2, 3, 49! Así que... Bueno, vamos a... Search. Aquí está. Perfecto. Y le voy a dar la gran cantidad de 100 Robux. Que se va a poder comprar bastantes cosas, guapo. Entonces, bueno, ahí se lo mandamos. Y pues nada, papus. Ah, les quería decir, chicos, de que ahorita mismo van a decir... ¡Andre, tienes bien poquito Robux! Pues ahora funciona Roblox con pagos pendientes. Miren. Tengo 5,000 Robux pendientes. Se puede decir así. O sea, ahorita acabo de meterle dinero al grupo. O sea, le metí, miren. Ahora es 8. Cuando estoy grabando esto, es 8. Digo, es 8. Es 25. 25 del mes 8. Y pues... Hoy es el 25, como pueden ver. Y pues le metí 2,410. Compré 10, 10, 10. De dos camisas que tenía y que me gustaron. 2,400. Y esto es todo lo que le he metido el día de hoy solamente, chicos. Y pues les quería decir de que... O sea, ahorita están como pendientes los pagos. Creo que tardan, no sé cuánto tardan en llegar. Creo que tardan, no sé. Y pues todavía no me llegan. Entonces, pues prácticamente es eso. Para comunicarles eso. Está como bien raro. Pero bueno. Mientras, pues nos estamos divirtiendo con esto. Y pues voy a esperar ahorita. Yo digo que no tardan nada en llegar los Robux. Y pues nada. Beto, si te llegaron. No, lo mataron. Bueno. Beto, si te llegaron. A ver, Beto, checa tu Roblox. Porque muchos dicen. Ay, es que no llegan los Robux. A ver, vamos a ver. Si mis Robux son falsos. Son Robux. Son falsos. Beto. Beto, checa. Ya te llegaron. Sí me llegaron. Gracias, bro. Woo. Pero bueno, chicos. Para, en el próximo episodio. Pues vamos a estar jugando. Vamos a estar haciendo diferentes cosas. Diferentes videos. Y para, espero que les haya gustado. Si quieren más videos con suscriptores. Ya saben, dejen su like. Ustedes van a dejar su like, papus. Y se van a suscribir y activar notificaciones. Sí, claro que sí. Je, je, je. Je. Ya, para. Nos vemos. Hasta la próxima. Aquí hay un helicóptero que nos tallaron. Y para, papus. Tiene muy misilazo que ando bien eléctrico. Tiene muy misilazo que ando bien eléctrico. ¿O no tienes misiles? ¿No tienes misiles? ¡Shuu! ¡Está matando todos los suscriptores! ¡Woohoo! Y para, bye, bye.